Tipos de eclipses lunares. Eclipse penumbral. De difícil visualización, se da cuando la luna ocupa un espacio en la zona penumbral que crea la tierra, cuyo perímetro recibe una pequeña parte de rayos de luz del sol debido a un bloqueo que hace la tierra. Esa es la razón por la cual la luna no se oscurece en demasía y este eclipse es sólo visible con equipos de medición. Eclipse parcial. La sombra de la tierra es atravesada por la luna, aunque no en su totalidad, ya que sólo ocupa una parte dejando una zona iluminada y otra oscura. Los parciales son más frecuentes y regularmente un poco más visibles que los penumbral. Eclipse total. Se presenta cuando la luna invade por completo la zona de sobre que crea la tierra, provocando que esa luz que el sol le brinda le deje de recibir de manera directa. La luna adopta un color rojo a raíz de este eclipse.